Porque no son solamente quienes patrocinan, sino se vuelven parte del equipo, parte de nosotros y creo, bueno, les debemos lo que somos ahorita a Peñoles. Y me encanta porque es una empresa que apoya al talento mexicano, al talento ahorita juvenil mexicano. Impulsa sueños, no solamente es un robot, no es una pieza de metal. Gracias a ellos llegamos a este punto de la competencia y pues vamos con toda la actitud, muy, muy contentos. Y yo creo que sí, yo creo que es lo que queremos, que esos sueños que tienen todos ellos se conviertan en una verdadera realidad. Y la otra cosa que digo, pues el compromiso de no solamente somos patrocinadores, sino irlos acompañando en su proceso, para dejarlos listos para lo que sigue. Que eso es lo que nos interesa, estar, como nuestro eslogan ahora lo dice, Peñoles contigo. ¿Qué actividad podríamos traer para jóvenes de que los acercara a la ciencia? Que no le tuvieran miedo a la ciencia y que consideraran a la ciencia como una opción en sus vocaciones futuras. Nos preocupa una gran variedad de opciones que hay, algunas de muy poco alcance. Y que, pues desgraciadamente, vemos que los jóvenes toman opciones que no tienen mucho futuro y se nos quedan estancados. Y empezamos a tener otro tipo de problemas. Entonces queríamos regresar a que vieran las ciencias, que hoy le llaman el famoso STEM, que es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, como algo fundamental para toda la industria 4.0, que es el nuevo movimiento que viene a nivel mundial. Nosotros, la verdad, antes de que se manejara y se acuñara ese concepto, buscábamos algo que fuera recreativo y que fuera fácil para poder enganchar a los jóvenes. Y fue como encontramos a FIRST. En unas pláticas que tuvimos con los representantes de FIRST México, se encantó el proyecto, hacía exactamente, tenía todas las características que estábamos buscando y fue como nos decidimos entrar. Es un programa muy completo que trabaja no solamente en las aptitudes técnicas de los muchachos, sino se exalta mucho lo que es el compromiso social, el trabajo en equipo y valores fundamentales de responsabilidad. Es un trabajo en seis semanas sin armar un robot. Se les dan las cosas básicas y todo lo demás es creatividad y trabajo en equipo. Y encontramos que todas esas características eran lo que iban a hacer lograr gente totalmente integrada y con un éxito rotundo. Han pasado por el programa de Peñoles aproximadamente 2.500 muchachos aquí de la región lagunera, de los cuales cerca de 500 ya pasaron a facultad y el 80%, el 79%, para ser exactos, se fue por una opción de ingeniería. Ah, pues que este tipo de cosas abre nuestra mente a un futuro maravilloso que nosotros no estamos acostumbrados a vivir, porque donde somos nosotros pues esto es algo muy nuevo, entonces yo los invitaría a que se esforzaran y tuvieran mucha perseverancia y que entrar a un equipo de FRC es algo que les cambia la vida para bien. Lo del diseño, cómo hacer mecanismos, más que nada a realizar una ingeniería más adelante, primero Dios. Es mi sueño a partir de que nos metimos aquí con esto de Beers, ha cambiado mucho porque aprendimos a hacer unas metas y superarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!